Un viejito a la cuarta y un pereque Un fallo que yo llevaba un y se lo muestra a la gente No está viendo hasta que el dinero Pelea una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un bebé se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos rentaba Quería jugar los billones A una pelea extraordinaria Hasta que muy contado tu nombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el ojo Me gustaría más tu apuesta Y le doblaré el balón Pues te hicieron el lado encontraron a un colorado Su clase era de alquilón, fértil, ingles y tingua americano Todos los apostadores Alquilón se revoltearon Contaron los gallos en el aire Se agarraron El giro se echó atrás De la pechuga contador Pero cantaba en el ruedo Había muerto en colorado El rengo del gallo El rengo del gallo Y presionó a los galleros ¿Por qué llevábamos Por qué llevábamos bolsas A reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua El rengo del gallo Y presionó a los galleros El rengo del gallo El rengo del gallo El rengo del gallo ¿Dónde te parecen tus ilusiones? Están colgando de tu cuerpo Las esperanzas en que te canta 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 y en el olvido no te pierdes los tatuantes te costará mi blanco amor mi blanco amor mi blanco amor mi blanco amor y en el olvido no te pierdes los tatuantes te costará mi blanco amor 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 ¡Gracias!